Gracias por continuar con nosotros. Momento de revisar la información internacional. Una lamentable noticia. Cientos de caimanes murieron en el río Pilco Mayo, en el Chaco, una de las zonas más secas de Paraguay. El lugar se ha convertido en un verdadero cementerio. Algunos murieron de hambre y sed. Otros que aún están vivos se hunden en el barro para evitar los ataques de los buitres. Durante el verano, entre abril y octubre, el río Pilco Mayo se seca, un fenómeno cíclico que se ha agravado con el cambio climático y la deforestación. Se trata de la peor sequía que vive la zona en los últimos 19 años. No ha llovido desde abril en el Chaco, región paraguaya fronteriza con Argentina. Ambientalistas denunciaron que las canalizaciones que cada año se realiza no se hicieron en el 2015. Argentina permitirá a Paraguay el ingreso de sus maquinarias para canalizar el río, cuyas aguas están estancadas a 800 metros de su territorio. En Turquía continúan los atentados atribuidos al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Hay decenas de muertos y heridos. Tres atentados atribuidos al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. PKK sacuden el este de Turquía, con al menos 10 muertos y más de 250 heridos. Cuatro miembros de las Fuerzas de Seguridad turcas han fallecido en los ataques registrados en las provincias de Bitlis. Varios soldados han resultado heridos. Horas antes, un ataque con coche bomba en la ciudad de El-Asig ha dejado tres muertos y más de un centenar de heridos. Las provincias de El-Asig cuentan con una población mayoritaria no kurda y hasta ahora ha estado alejada de los combates entre las fuerzas turcas y los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El primer atentado ha tenido lugar con un coche bomba, también contra una comisaría de policía, y ha acabado con la vida de tres personas, dos civiles y un policía, además de herir a más de 70 en la provincia de Van, a unos 360 kilómetros más al este, cerca de la frontera con Irán. En otro tema, en Grecia planean aumentar el número de albergues para los refugiados que llegan desde Oriente Medio huyendo de la violencia. El gobierno griego planea aumentar el número de centros de acogida para los inmigrantes, ante la saturación que se vive en los actuales pese a que el flujo de este verano es menor al anterior. Responsables gubernamentales explicaron que se planifica la construcción de nuevos centros, con una capacidad de mil personas cada uno, para trasladar a los inmigrantes desde las islas a la espera de la resolución de su demanda de asilo. Actualmente en las cinco islas se hallan 10.700 personas en esta situación, cuando su capacidad real es de 7.450. Seb de Schildren calcula que más de una tercera parte de los inmigrantes en las islas son niños. Por otra parte, otra ONG como Arsis sitúa en más de 3.000 los niños inmigrantes solos en Grecia, ante una capacidad únicamente de 700 camas. En total, Atenas tiene registrados 57.679 inmigrantes en el país a la espera de decidir sobre su estatuto. Continuamos. La policía brasileña detuvo a dos nadadores olímpicos estadounidenses para aclarar dudas sobre el supuesto robo del que fueron víctimas en Río de Janeiro. Las autoridades brasileñas detuvieron momentáneamente a dos nadadores olímpicos estadounidenses poco antes de que despegara el vuelo que los llevaría de regreso a su país. Jack Conger y Gunnar Benz están en libertad en Río de Janeiro para aclarar dudas sobre su relato acerca de un asalto del que habrían sido objeto por parte de hombres vestidos de policías, junto a otros dos colegas. Según su versión, el hecho ocurrió al salir en taxi de una fiesta la madrugada del domingo. Pero la justicia calificó sus testimonios como contradictorios. La verdad sobre los hechos no nos vamos a manifestar ahora. Hubo confusión, tenían miedo, no entendían lo que estaba pasando y por qué no pudieron tomar el avión. Es realmente una confusión porque la policía dijo que iban a ser testigos y el juez dijo otra cosa. Una jueza brasileña instruyó que los otros dos nadadores implicados fueran impedidos de dejar el país y se les retuvieran sus pasaportes. El tribunal analiza posibles divergencias en los relatos de los atletas, como la no coincidencia en el número de asaltantes y su regreso a la Villa Olímpica con sus integridades físicas y psicológicas inalteradas, así como también portando sus relojes móviles y billeteras. La policía intenta localizar testigos, incluido el conductor del taxi en que los nadadores dijeron que se trasladaban. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó estar listo para proporcionar toda la asistencia consular necesaria. Retomamos el plano nacional. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, dio a conocer los avances en la investigación que se lleva a cabo sobre un caso de corrupción a través de paraísos fiscales que involucra a un exfuncionario de Petroecuador. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, informó que una persona fue detenida en el país por el supuesto delito de cohecho y que esta tendría relación con el exgerente de Petroecuador, Alex B. El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal determina que las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado que reciban o acepten beneficio económico indebido serán sancionados con pena privativa de libertad entre uno a siete años. El señor Alex Bravo ha abierto certificado de depósitos millonarios de más de un millón de dólares en cuentas en Panamá, pero también hemos descubierto la corrupción privada. El secretario jurídico presentó una denuncia en la Fiscalía y la noche del martes se logró la detención para investigaciones de Javier B., directivo de la empresa Oil Services Solutions. Hemos descubierto que el señor Bravo, una vez que firmaba contratos con compañías como Oil Services Solutions y a la vez recibió comisiones en el exterior de esas compañías por alrededor de 600 mil dólares. En los próximos días se realizará una solicitud formal a través de los canales diplomáticos de la Confederación Helvética, es decir, Suiza, para su pronta colaboración. Con este hecho, Mera ratificó la voluntad del gobierno por impedir que funcionarios públicos tengan bienes en paraísos fiscales. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Aquí finalizamos. Gracias por su sintonía. Más información a las 19 horas conmigo mañana a las 13. Buenas tardes. Más información a las 19 horas conmigo mañana a las 13 horas conmigo mañana a las 13 horas conmigo mañana a las 13 horas.